Arranque, llegamos con lo justo, llegamos a... ¡Dale, dale, dale, dale! Pero bueno, acá estamos. Lo que no llega con lo justo, che, la noticia me parece que va a ser importante de la semana y para la discusión y para todo lo que se viene, es lo que va a suceder el domingo, ¿sí? Que no se llega con lo justo, sino que se llega en tiempo récord, que es a la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Esto va a ser el domingo, 9 de julio, se va a aprovechar la fecha patria para que haya un acto en el cual se va a hablar mucho de soberanía. ¿Por qué se va a hablar mucho de soberanía? Bueno, porque uno de los temas que para la Argentina es clave, para el mundo es clave, para el futuro es clave, es la soberanía energética. Si vos no tenés autoabastecimiento energético, dependés de importar energía, lo cual no solo te lleva dólares, sino que el día que los que te venden la energía te dicen no te la vendo, te paralizan. Por eso se habla de soberanía energética, ¿sí? Es un tema viejo en la Argentina, es un tema que se discutió mucho durante la década del 60, es un tema que en su momento fue clave en la presidencia de Arturo Frondizi, ¿sí? Que había escrito mucho sobre, en ese momento era el autoabastecimiento petrolero, que después todo lo que había escrito lo tiró a la basura y firmó un montón de contratos con empresas extranjeras que eran las que traían las famosas inversiones, porque ahí está la clave, siempre, ahora voy a hablar un poquito de eso, las famosas inversiones para que el Estado se ahorrara divisas y pudiera invertir esas divisas, ya en la década del 60 les estoy hablando, en los sectores claves de la economía, que para el desarrollismo entonces era la industria metalmecánica, la industria pesada, la industria blanca, etcétera, etcétera. Y la fórmula un poquito que hacía Frondizi en ese momento era carne más petróleo igual acero. ¿Qué decía? Exportábamos productos agropecuarios, teníamos que sumar inversiones para exportar petróleo y que con esas divisas que se iban a generar íbamos a poder hacer acero. El acero era toda la industria derivada de todo eso. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque el domingo, en esta inauguración, obviamente van a pasar varias cosas. Primero, hasta donde tengo entendido está confirmada la presencia del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, y de la vicepresidenta y principal dirigente de Unión por la Patria, Cristina Fernández de Kirchner. Van a estar, obviamente, va a estar Agustín Rossi, va a haber gobernadores, va a estar Axel Kicillof, porque esto va a ser en la provincia de Buenos Aires, ahí en Saliqueló. Y obviamente va a ser un acto de campaña también, porque va a estar por primera vez, después de muchísimo tiempo, el trío de conducción de lo que fue el Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, y va a estar Sergio Massa, el candidato presidencial, secundado por Alberto y por Cristina. Y se va a hablar mucho de este gasoducto, y es momento que se hable por varias cuestiones. Primero, porque hubo dos gasoductos, y hay dos gasoductos, y a futuro hay dos ideas de gasoducto. Hubo dos gasoductos porque este gasoducto lo empezó en su momento, la licitación, no lo empezó, Mauricio Macri. Y la licitación de Macri, a diferencia de lo que finalmente se hizo, era una licitación que le daba la concesión de este gasoducto a una empresa privada. O sea, lo licitaba, dentro de la licitación estaba el transporte y la construcción del gasoducto, y quedaba en manos de una empresa privada por primero 17 años y después 35 años más. O sea, por muchísimo tiempo. Macri nunca llegó a hacerlo, ¿sí? Y cuando asume este gobierno, cambia la lógica de la construcción. Ahí ya hay dos gasoductos distintos. Porque primero, este gobierno declaró de interés público la construcción del gasoducto, y después el presidente Alberto Fernández le entregó la concesión del gasoducto a IEASA, que hoy se llama Energía Argentina, que es una empresa pública. Entonces, el gasoducto ahora es de una empresa pública, que lo puede, y que de hecho va a suceder, tercerizar, por ejemplo, la construcción. Después, esa empresa pública hizo la licitación para la construcción del gasoducto, que lo hicieron las que se lo iban a quedar, que son Techin, que son SACDE y que son BTU. Pero que fueron contratadas para construirlo, y que después también se les va a pagar, y por eso también a futuro es una cuestión de los dos gasoductos, por el día a día del funcionamiento de ese gasoducto. Eso es el primer punto donde están los dos gasoductos. También están los dos gasoductos, ¿sí? En cómo pensaba financiarlo Macri y cómo se financió este gasoducto. Por ejemplo, Macri decía que el financiamiento tenía que ser privado, pero que podían agarrar la guita del ANSES para hacerlo. ¿Cómo se hizo este gasoducto? Con el impuesto a las grandes fortunas, con aportes del tesoro, y con emisión de deuda en pesos. En pesos. ¿Por qué es importante en pesos? Porque este gasoducto va a generar dólares. Entonces, si vos invertiste en pesos y vas a generar dólares, es una buena decisión. Y además se hizo con el dinero, ¿sí? De las principales fortunas del país, que se les cobró un aporte solidario, y una parte de ese aporte solidario fue a la construcción de ese gasoducto. Ahora, los dos gasoductos son también a futuro. Y es ahí donde quiero hacer mucho más hincapié, porque es una gran incógnita, ¿qué van a decir el domingo cuando lo inauguren? La gran incógnita es ¿para qué es este gasoducto? Porque que el gasoducto era necesario, estamos todos de acuerdo. Que había que hacerlo, 100%. Que va a generar ahorro de divisas, también. ¿Sí? Porque este gasoducto, les recuerdo, no es para exportar gas. Este gasoducto es para sacar el gas de Vaca Muerta y transportarlo dentro del país. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no tenés que traer gas del exterior. Lo sacás de tu propio lugar. Es un negocio para las empresas que producen gas en Vaca Muerta. Aclaremos eso siempre. Pero de vuelta, el tema es ese. ¿Para qué es este gasoducto? Y ahí hay dos gasoductos de vuelta. Ahí hay dos gasoductos de vuelta. Este gasoducto es para que las empresas privadas que tienen sus negocios en Vaca Muerta puedan, como se llama técnicamente, evacuar el gas que producen ahí a través de un caño pagado por el Estado para seguir haciendo los negocios como quieren. O, ese es el primer gasoducto. Un gasoducto donde lo que genere esta inversión histórica estatal quede devuelta en manos privadas. A pesar de que el dueño del caño es el Estado. O, se ha construido un gasoducto para, por ejemplo, desacoplar los precios del gas nacionales de los precios internacionales. Ese es otro gasoducto. Obviamente, cuando te dicen que se van a ahorrar divisas, empiezan a tapar discusiones. Porque es cierto, según los cálculos, este gasoducto va a permitir ahorrar 2.000 millones de dólares de divisas el primer año, ¿sí? Y más de 4.000 millones de dólares de divisas en los próximos años. Entonces dicen, bueno, ahorramos dólares. Todo el resto de las discusiones no las demos. No. Porque si ahorras dólares, pero los argentinos seguimos pagando el gas cada día más caro, y de hecho, no les voy a contar yo a ustedes lo que les ha aumentado la factura de gas, y no sé para quién es el negocio. No sé para quién es el negocio. ¿Qué es lo mismo que pasa con el litio? Otro y vamos a hablar más en detalle. Pero en el litio está pasando lo mismo. ¿Qué te dicen? Bueno, si vos obligás a las empresas a industrializar parte del litio en la Argentina, las empresas se van a asustar y no van a venir las inversiones. Entonces nos vamos a quedar sin los dólares que genera la exportación del litio sin industrializar. Entonces, reprimaricemos la economía, exportemos el litio así como sale, porque eso genera dólares, y no industrialicemos nada acá. Bueno, con el gas pasa un poco lo mismo. ¿Para qué es este gasoducto? ¿Para qué? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién va a ser el beneficiario final de esta enorme inversión en tiempo récord de algo que todo el mundo está de acuerdo, y estamos de acuerdo, en que se hiciera? Bueno, el domingo obviamente estaremos atentos. ¿Sí? ¿A cuál es la visión de Alberto Fernández? ¿A cuál es la visión de Cristina? Pero sobre todo, ¿a cuál es la visión de Sergio Massa respecto de este gasoducto? Yo insisto, inaugurar un gasoducto, después de que llevo casi 10 minutos diciendo que es una gran iniciativa para la soberanía energética, tiene una contradicción de que es asintomático en términos electorales. En la imagen es un caño. Y sería bueno dos cosas. Primero que quede claro para qué piensa Sergio Massa este caño. Y segundo, y ojalá, yo sé, me han dicho esta semana que es muy difícil, que no se puede, que esto va a tardar, pero que haya algún anuncio vinculado a cómo le va a impactar en la vida cotidiana a millones y millones de argentinos que este caño exista. Yo soñaría con que bajen la factura de gas, pero eso es muy difícil. Pero bueno, que haya algún tipo de definición al respecto. Dicho esto, el domingo se inaugura este gasoducto. La pregunta es, ¿cuál de los dos gasoductos va a resultar? Un país unido por la radio. El Vista Radio. 107.3 Nuestra Radio.